... Aguantando con el balón, se ha ido también de Nacho... Messi, llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro del área... El recorte, la pelota que se va a perder fuera... ¡Gol! 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 ¡No se tiran en Sarto! ¡No me dejaste de ver nada, cabrón! ¡Tú hubieras nacido muerto! Veme aquí... Te compré algo... ¿Qué me compraste? Te compré una película... ¿Y de qué? Ya que no me dejaste ver el partido, te compré la película de Iron Man... ¡Es la película de Aroma! Sí, pero cállate, no hagas tanto ruido, me duele la cabeza ¡Muchas gracias, hermano! ¡Mira! ¡Es igual las muestras de Aroma! ¿Para creas que sí te quiero? Sí, hermano, muchas gracias Pues ya, Pona, ya no viví nada ¡Ay, hermano! ¡Vuestro partido estaba bien aburrido! ¡No me hagas enojar, Mikey! Ya, pon la película ¡No sale! ¡No lo vayas a descomponer porque ya no tenemos dinero! ¡Ay, hermano! ¿Y esta película que qué es? ¡Ah, espérate! No, 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 este es un juego de un amigo ¡Ya, pon tu película, órale! ¡Sí, sí, hermano! ¡Mira, hermano! ¡Es ese solo, hermano! ¡Es ese de aquí! ¡Mira, hermano! ¡Es ese de ahí! ¡Es ese capitán! ¡No, América! ¡Mira, mira! ¡Es ese que está ahí grandote! ¡Es ese de verde como mi suerte! ¡Ese sigue a majo! ¡No te estés agarrando el suerte! ¡No, es que no hay otro mamá que te va a hacer otro! ¡No te asusten! ¡No te asusten! ¡No te asusten! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! Es que ya acabó la película Estuvo buena, ¿no? Sí, hermano ¿Viste cuando el malo le dijo No, yo soy Iron Man Ya, llévame a dormir Sí, sí, hermano Agárrate de mi brazo Cuidado Sí Agárrate fuerte, hermano De mi brazo de Iron Man Vamos, hermano Tú ganes, cabrón Ahora sí Voy a acabar contigo Ya, vente a dormir Ay, yo no voy ¡Órale! Sí, mirad ¡Alto ahí! Usted está detenido Yo soy Iron Man Usted también está detenido Ay, están bien bonitos Ay, sí, es cierto Hoy es viernes 13 Sí, sí Ay, te vamos a vestir a la cárcel Ay, no No me metes de la cárcel Ay, sí Ahora sí te vamos a meter No tienes nada Con que defenderte Ay, no Necesito armas No Ay, sí, es cierto Necesito armas Alfredo 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 ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es un arma? Ahora sí ¡Mikey! ¡Ay, hermano! ¿Qué estás haciendo? Me estaba esperando, hermano ¿Qué trajiste, hermano? ¿Tragiste o sopes o tacos al pastor o tacos de... ¡Cállate, cabrón! Traje sope tortillas Ya no tenemos dinero ¿Y si le decimos a nuestro papá que nos dé dinero para medicinas? Ya no me contesta, Mikey ¿Qué? Ahora tengo que pedir limosna ¿Una, hermano? ¿Y qué es limosna? ¡Vente a lavar las manos, óvele! Ay, sí, mi hermano Mamis, ¿qué es limosna? ¡Voy a buscar limones! Esto sí es como la diálogo, hermano ¡Te dije que no agarras mis cosas, cabrón! Ay, mi hermano, es que nunca me las curé dejándote por allá ¡Venga! 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 ¡Ay, sí, suena como la diálogo, hermano! ¡Sí! ¡Ay, no vamos a verla! ¡Ay! ¡Vengo la diálogo, hermano! ¡Es más grande! ¡Sí! ¡Ay, sí, suena como la deálogo, hermano! ¡Sí! Gracias.